Hola, soy Miguel Romero, de la tienda Leroy Medlin de Málaga. Os voy a mostrar los diferentes tipos de tejas cerámicas que puedes encontrar en tu tejado. Estas son las tejas más comunes. Teja curva, teja plana, teja mixta. Además existen tejas de remate para cumbreras y limatesas, tejas en ángulo recto para los laterales. Como complemento de instalación tienes rastreles de PVC, espuma de poliuretano. Sobre las herramientas para colocarlas puedes consultar nuestra web en el apartado Herramientas de Albañilería. La mayoría de los tejados tienen acabado con tejas cerámicas. Es la manera más tradicional en España y hay infinidad de variedades, formas y tamaños. Están fabricadas a partir de material artilloso y con métodos que las hacen resistentes al agua y a la atracción. La colocación de la teja es tan importante como su calidad. Las tejas hay que colocarlas solapadas para evitar que entre el agua. Entre las características principales de las tejas cerámicas está la impermeabilidad, el aislamiento térmico y acústico, la resistencia a las heladas y la estanquidad del aire o al vapor. La fabricación de las tejas cerámicas de hoy las hace muy resistentes, por lo que se podrían hasta pisar sobre ellas sin que se rompieran. La teja curva es la más extendida en los tejados españoles. También es conocida como la teja árabe. Es la más sencilla y polivalente de todas, pues con una misma teja se puede realizar todo el tejado. La forma de esta teja es troncocónica. Tiene diferentes anchos de curvatura en cada uno de los extremos. La propia forma facilita que se pueda utilizar como canal o como cobija. La parte más estrecha se coloca hacia la posición del alero y la parte más ancha hacia la cumbrera. Como cobija se coloca al revés, la parte ancha hacia el alero y la parte estrecha hacia la cumbrera. Las tejas actuales son todas prácticamente iguales, aunque el tamaño más común es de 110 mm en un extremo, 150 mm en el otro y 400 mm de largo. Puedes encontrar piezas de distintas medidas. El tono o acabado de las tejas es muy importante y fundamental para el aspecto decorativo que se quiere dar al tejado. Existe infinidad de tonos y acabados de esta teja, pero la más común es la de color rojo, el típico color de teja. La puedes utilizar para mezclar con tejas antiguas. La teja plana es otra de las tejas cerámicas más extendidas. Se la conoce también por otros nombres, entre ellos el de la teja licantina. Es otra teja tradicional y aporta una visión estética diferente a la teja roja o mixta. La medida estándar de esta teja es de 430 mm de largo por 252 mm de ancho. Es muy sencilla de colocar y su encaje con el resto de las tejas es perfecto. Su forma permite un acoplamiento entre unas y otras que impiden que se desplacen con facilidad. La colocación habitual de esta teja es sobre rastreles. Antiguamente eran listones o rastreles de madera, pero hoy en día se tiende a utilizar los de PVC. Estos listones además son resistentes al agua y a la humedad. Este tipo de tejas permite una instalación con ensamblajes guiados, ya que se acoplan unas piezas con otras con suma facilidad y sin posibilidad de error. Las pestañas traseras permiten su acople y sujeción al rastrele y las estrías laterales permiten que se acoplen unas tejas a otras. También se pueden atornillar al rastrele a través del pequeño orificio habilitado para ello. Esta teja tiene dos canales que recogen el agua que va cayendo de unas a otras. Los nervios laterales son lo suficientemente altos y pronunciados como para que el agua fluya sin posibilidad de retención. Para rematar la cumbrera o caballete, la limatesa y los laterales, hay que emplear teja curva. La teja mixta une en una misma pieza la canal y la cobija. Por lo general, la canal es plana y la cobija es curva. Se la conoce también como teja romana. Actualmente están entre las más utilizadas para el remate en la renovación de tejados antiguos o en la construcción de los nuevos. Hay una gran variedad de tejas mixtas, según los distintos fabricantes, pero su forma y colocación es muy similar. Los acabados también son múltiples, por lo que encontrarás modelos para cualquier configuración estética. Se pueden colocar directamente sobre el soporte rígido de la cubierta o sobre rastrele. Las estrías, topes frontales y laterales hacen, al igual que con las tejas planas, que la instalación de un tejado sea más chimbrada. La colocación de una teja te lleva a instalar la siguiente, sin posibilidad de error. Tienen también un orificio para poder colocar el tornillo sin dificultad. Con ella es muy sencillo conseguir uniformidad en las diferentes líneas de tejas, dejando una imagen exterior perfectamente coordinada. Recuerda que todas las tejas se pueden fijar al soporte mediante espuma de poliuretano especial para tejados. Por último, como un tejado puede tener muchas formas, te voy a mostrar algunas piezas especiales. Las más habituales son las tejas de cumbrera, que sirven para rematar las uniones de un tejado en la cumbrera o limatesa. También hay piezas en ángulo recto, con los dos lados de igual tamaño o con un lado más largo. Hay piezas para derecha e izquierda y también universales, que valen para cualquiera de los lados. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde nuestros vendedores te asesorarán en todo lo que necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!